Si te pudiera mentir Te diría yo aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento Que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder Un minuto más Aquí sin poder entender Porque tú no estás Estas tardes oscuras me asustan Y no me hace bien Caminar en un sentido contrario A lo que es mi edad A veces creo oír Que me necesitas Y alguna que otra vez Siento tu mirar He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará Que imposible es dejarte De amar No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como este que implora Hoy regreses a mí No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como este que implora Hoy regreses a mí Dice que no quiere Que ella está cansada Harta de que llegue Por las madrugadas Con aliento, alcohol, camisa Desfajada Que está hasta la madre Ya no quiere nada Se la pasa triste Sola y amargada Que hueva los pleitos Pa' que tanto drama Vámosla dejando Aquí no pasa nada Tú también fallaste Y se apagó la llama Y si ando pisteando Traigo la música bien recio Me estoy tomando Un bote a pecho Brindo porque ahora Brindo porque ahora Hay alguien más Y si ando tomando Es porque me siento contento Hoy se te acabó Tu pendejo Voy a manipular a alguien más Que yo te juro que no pienso regresar Se la pasa triste Sola y amargada Que hueva los pleitos Pa' que tanto drama Pa' que tanto drama Vámosla dejando Aquí no pasa nada Tú también fallaste Y se apagó la llama Y si ando pisteando Y si ando pisteando Traigo la música bien recio Me estoy tomando Un bote a pecho Brindo porque ahora Hay alguien más Y si ando pisteando Y si ando tomando Es porque me siento contento Hoy se te acabó Tu pendejo Ve y manipula a alguien más Que yo te juro Que no pienso regresar Y si ando tomando Ya no importa Cada noche que espere Cada calle o laberinto que cruce Porque el cielo ha conspirado A mi favor Y a segundos de rendirme te encontré Piel con piel El corazón se me desarma Me haces bien Enciende luces en mi alma Creo en ti Y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas son Por fin están en paz Te seguí Y reescribiste mi futuro Es aquí Mi único lugar seguro Creo en ti Y en este amor Y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas son Por fin están en paz Los escanejinos de nuestro ными Los escanejos El escanejo El escanejo Al소 El escanejo El escanejo El escanejo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Te dirán que no me siento nada mal Te dirán entre comillas la verdad Jurarán que me largué de la ciudad Te dirán lo que no es cierto porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte no es lo mío Después de que terminamos te lo juro no sonrío Te dirán lo que parece pero nunca lo que es Porque yo me disfracé de lo que no soy todo el mes Confundí con mi alegría a todo mundo Pero no dejé de amarte ni un segundo Es mentira que aquí no ha pasado nada Te confieso que aún espero tu llamada Adictiva Te dirán lo que no es cierto porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte no es lo mío Después de que terminamos Después de que terminamos te lo juro no sonrío Te dirán lo que parece pero nunca lo que es Porque yo me disfracé de lo que no soy todo el mes Confundí con mi alegría a todo mundo Pero no dejé de amarte ni un segundo Es mentira que aquí no ha pasado nada Te confieso que aún espero tu llegada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!